La ordenanza se comenzó a aplicar desde este lunes, junto con la entrega por parte de la municipalidad, de un set de mascarillas y guantes a los vecinos. Nosotros con esto queremos alcanzar más o menos a un 70% de la comunidad. Esperamos después con otro proyecto poder llegar al 100%, de tal manera que podamos proteger y entregarles los insumos a todos los vecinos de porvenir. ¿Las mascarillas son reutilizables? Las que estamos llegando hoy no. Cuando partió el proyecto la verdad que fue muy difícil en el momento de las compras, así que compramos lo que tuvimos a disposición en el mercado en su momento. La ordenanza fue aprobada en forma unánime por el Consejo Municipal. Obliga al uso de la mascarilla a todas las personas que transiten por espacios públicos y locales comerciales. Este elemento debe cubrir la nariz y la boca. La fiscalización estará a cargo de inspectores municipales y carabineros. Buena, porque es para evitar la enfermedad de lo que ahora apareciera. Excelente esa disposición de la municipalidad porque realmente hay que cuidarse, tenemos que cuidarnos. Realmente uno de repente sale aquí a la puerta, llega alguien y me encuentro con que hay personas que no andan con mascarilla. Quienes no cumplan podrán recibir una multa de una unidad tributaria mensual, es decir, poco más de 50 mil pesos. En todo caso, el primer mes de vigencia de esta norma se considerará como marcha blanca, sin las multas y con campañas informativas.